Vámonos a la pista a bailar Hoy nomás como dice Que suene Que suene la cumbia Hoy con Hoy con quien mas Hoy con quien mas Hoy con los number one Si señor Hoy con los number one Los hijos del rey Y todo Nueva York Con su mano arriba Allá por las cámaras La number one Marcos en vivo Bailala Y como dice Que suene La inalcanzable Salos inalcanzables de sabor Y cumbia, cumbia, cumbia Para todas las tierras sonijeras Con su musica Bailala Bailala La sangre sonidera Allá para las gomitas Con su amigo Hoy nomás Que suene como a llorar Con su nuevo, nuevo Toda la uno, seis, siete Son los de la Bronx, mamá Mis amigos Hay mamá La musica Que suene la cumbia Así con el ritmo Yo me chico en tus besos Soy el clavo de tu amor Vamos 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 Suena Vamos 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 Vento Vamos Vento Vento Es La mamora Charlie 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 Ruiz Ay papá No voy a mi vida porque me castigas y así es por decir Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú A gay, el baile a la gay y toda la uva es de hierro papá Incumpe ancora, la vida solidera, aquí ahora mi compadrito El licenciado papá, la vida solidera Que suene cumbia, que suene con sabor Se llama mi razón de ser Que suene la cumbia papá Así de Nueva York, todos los jokers, company Así saludando a todos los chanditos club Allá para el títere, allá para el títere Bueno, 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 eso Si no, que si, señora, miquito Todos los magnáficos de la cumbia Que suene cumbia papá Así que suene cumbia Así que suene cumbia Hoy en vivo desde la capital mundial del UEFA San Luis, como si, hoy en vivo Los hijos del rey El rey del UEFA Que suene la cumbia ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice Nueva York? ¡Huefa! 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 Y ya para el bablote ¡Bablote Galipas! ¡Huefa! ¡Huefa! ¡Vivo! ¡Virus! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres a decir que te llamas? De nord al norte De sur a sur De este a este De oeste a oeste ¡Huefa! Todos los inalcanzables del sabor ¡Papa! Ya presente ¡Oh! El suelo sin el suelo La mera crema Que suena en qué Bumbia para allá Bumbia para allá Bumbia para allá Bumbia para allá Así dice Porque las pibos gozando Las pibos gozando Las pibos bailando Hoy ya bailando A los hijos del rey Al famoso Beto Al Beto que O Para la Beto De Tocotines Ay, ay, ay La banda de Quiz De Quiz Nueva York Allá por el Charly Charly Luis Allá por la gallery Ya sonando Hoy con el bello De la Internacional Quizá Abueo Te lo creo Te lo creo Entre cables y bocinas Te lo creo Llegamos a apoyar A tu cabina Esta noche Felipe Su bebesita pio pio Ay Amor Vamos a olvidar Pisha A ver El Guzara Pensando Y Estos Marcos, en vivo 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 Marcos, en vivo